¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a hacer stop motion, aprovechando que tenemos que estar mucho tiempo en casa. Una actividad ideal para niños y para no tan niños. Vamos a ello y os explico ahora mismo en qué consiste. Hoy, como os he dicho, vamos a hacer stop motion, que consiste en animar objetos inanimados mediante la técnica de hacer foto a foto. Es decir, podemos coger un muñeco, plastilina, papel, lo que queramos y los vamos moviendo poco a poco y a cada movimiento que hacemos, hacemos una foto. Antiguamente se hacía con cámara de fotos y con programas específicos para ordenador que nos permitían hacer animaciones tan brutales como las que hacía Koke Ryobo, que aquí vemos una entrevista que hicimos hace unos años, un auténtico monstruo en esto del stop motion. La técnica no parece especialmente complicada. muevo el muñeco, hago una foto, muevo un poquito el muñeco, hago una foto, muevo un poquito el muñeco, hago otra foto. Pero realmente el truco está en conseguir que los movimientos sean lo más realistas posibles, lo más dinámicos posibles, lo más naturales posibles y teniendo en cuenta que son objetos inanimados. Nosotros para hacernos animación en casa con los peques o con nosotros mismos, utilizaremos una aplicación de móvil. La aplicación se llama stop motion, está disponible para iOS y para Android y es gratuita. Tiene una versión de pago pero no es imprescindible. A mí me gusta porque es especialmente fácil de utilizar, es muy intuitiva. Veréis que es bastante básica, le damos al más para hacer un proyecto nuevo y a partir de ahí empezamos a hacer nuestras fotos. Lo bueno que tiene esta aplicación y que es muy interesantísimo para stop motion es que tiene en el lado izquierdo algo que se llama papel cebolla, que lo que permite es ver las dos fotos que estamos haciendo. La foto que acabamos de hacer y la foto que vamos a hacer. Veis que aquí está mi mono en directo, como si estuviera en fantasmagoría, porque así puedo ver y puedo controlar el movimiento, cuánto lo hago de grande, cuánto no. Ahora que os voy a poner un ejemplo de un movimiento que hemos hecho mucho más exagerado, veréis a qué me refiero con esto del papel cebolla. Esto nos sirve, es muy útil para controlar el movimiento y que sea muy, muy, muy sutil. Y a partir de ahí vamos haciendo un movimiento, una foto, un movimiento, una foto. ¿Cuántas fotos tenemos que hacer? Pues lo normal, la norma son 12 fotos por segundo. O sea, cada segundo de película serían 12 fotos que repetiría el programa, duplicaría el programa para hacer 24. Pero en la propia aplicación podemos elegir el número de fotos que nosotros queremos poner por segundo. Es decir, que podemos hacer tantas, podemos ralentizarlo o hacerlo más exagerado o más brusco. Cuantas más fotos nos metamos por segundo, más fluido será el movimiento. Cuantas menos fotos, pues se verá como más a trompicones. ¿Vale? Pero eso, experimentad con ello. Ahora os voy a dar unos cuantos consejos para hacer un stop motion y ir practicando. El primer consejo de todos, como veis en las imágenes que hicimos, un espacio que no se mueva. Nosotros hemos puesto una mesita, de hecho, la otra vez ya tocábamos, usábamos un disparador, para evitar que se mueva el encuadre. Si se mueve el encuadre, se va a perder esa magia. ¿Ves? Por ejemplo, si yo la cogiera y tengo una foto así, y luego la siguiente fuera así, la siguiente así, pues se rompería completamente la magia. Se perdería ese efecto. Entonces tiene que estar la imagen, el encuadre, lo más fijo posible y mover solo el objeto. ¿Vale? Por eso es importante que el tiempo que estemos haciendo el stop motion, no movamos nuestra mesa de trabajo. También os recomiendo, como segundo consejo, que utilicemos luz artificial. La luz natural, si tardamos el stop motion, que se tarda bastante en hacer, pues la luz se mueve, con lo cual nos cambia las sombras, las luces, el color, todo. Entonces, mientras yo utilizo luz artificial, la luz del techo, o el flexor de la mesa, como hemos usado nosotros, una antorcha de cámara, pues es mucho más controlable esa luz. A partir de ahí, hacer los movimientos lo más sutiles posible, lo más pequeños posible, para que sea lo más natural posible cuando veamos el resultado final. Y poco a poco, ir practicando y conseguiremos la excelencia. O sea, hacer un buen stop motion es muy, muy, muy complicado y sobre todo muy laborioso. Pero pensad en la parte positiva, y es que, como sabéis, desde Cineeduca nos encargamos de la educación audiovisual. Y una parte esencial de educación es el trabajo en equipo, y aquí podéis trabajar todos los padres y los niños y toda la familia para hacer una animación. Y trabajamos la paciencia. Los niños van a trabajar mucho la paciencia, porque van a ver que un resultado no es de aquí y ahora, y que a lo mejor se tiran toda la tarde para dos segundos de película o tres segundos de película, ¿vale? Pues también un consejito que os hago es que intentéis acabar igual que hemos empezado, para que podáis ponerla en bucle y que sea como los Cinexin de nuestra época, ¿vale? Que podamos verla en bucle una y otra vez, ¿vale? La película. A partir de aquí, pues podéis preguntarnos lo que queráis. Veis que nosotros hemos puesto una cartuna verde para hacer un croma, que eso enseñaremos a hacer en otro vídeo si queréis. Y también con esta aplicación podemos hacer un timelapse, una foto esta de paso de tiempo. Si queréis saber estas cosas, queréis que hagamos vídeo para explicaros todas estas cosas, muy sencillo. Solo tenéis que dejarnos comentarios en el vídeo, escribirnos a mi correo electrónico o a través del formulario de nuestra web, y preguntarnos todo lo que queráis sobre el tema del uso audiovisual en el aula. A eso nos educamos, a enseñar audiovisual, y no dudéis en preguntar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! Gracias. 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 Gracias.